Ya, guapas, vente Duplicado Ya que andamos el negocio está redondo Y me la paso en mi camaro Ruleteando El dinero no ha cambiado Mis personas siguen humilde Ahora en Luis Butón También un canto con un Rolex En la mano por el en un rolo Ya que ando al millón Contando un millón Envidiosos me la felan Valen verga porque saben que Yo siempre ando al tiro Por los míos por si hay líos Mucha lacra, no confío Y es así, lo, lo, lo Palas, vidas, yo nunca transmito Con mis ángulos, bendito Me la paso siempre a donde voy Y así suena Y así será el lobby, pa Eso, pompa Tan alejano, viejones V…. De tercero fui creciendo Varios manchanes es su nombre Building, tenemos las metas en el Cielo Serio sielbo, un millón en la muñeca Y ya no pa' un plan, no me o una casa en New York Que es un cantón, me gasto tras ver en prendas Pero quedo pa' un hebrón y aquí anda el millón Contando el millón, el medio sol me la pena Vale en verdad porque saben que Ya siempre ando altero por los míos Por cereo, bocha lacra, no ponceo Y es así, no, no, no Malas vibras yo nunca transmito con mis zanjuras bendito Me las paso siempre a donde olor Dice Díbelo Taro Díbelo Dani Y así sueña Los torridos tumbados pelo Puro rancho humilde Ya, Latinoamérica México Ya